Música Dedicado a mi Amazonía, al Ecuador y al mundo entero Ay, mi, tú te cantas, sí, así, bilingüe, hey, hey ¿Quieres, Jaimito? Sí Dejando a mi Ecuador, lejos de aquí me deje Dejando a mi Ecuador, lejos de aquí me deje Te quedarás solita, llenando mis penas, sufrirás Solo mis canciones quedará, escuchando llorar Música En Zucua, en Macas, Pastaza, Palora En Tín, San José, baile con Jaimito Hi, hi, vamos Música 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 Como baila mis colonos de Gualaquiza Dejando a mi Ecuador, lejos de aquí me deje Dejando a mi Ecuador, lejos de aquí me deje Te quedarás solita, viendo mis penas, sufrirás Solo mis canciones quedará, escuchando llorar Música 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 Dedicado para mi profesor, bailar un caicedo Ay, hey, hey Música 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 Música